¿Cuáles son las cosas positivas? En un contexto que de repente no se pensaba, de repente era otro cuando era 11 contra 11, pero creo que muchas cosas positivas para el profe. Yo creo que Salomón no en este momento es que todos comienzan a hablar de Salomón, si tú revisas mis opiniones, ya Salomón venía hace mucho tiempo atapando muy bien. Simplemente esto ha sido rectificar su buen momento, lo buen profesional que es. Y bueno, a mí Malera, lo conozco a Salomón y Malera bastante porque son de los tipos de perfil bajo, no hacen muchas cosas, mucha laraca y al final los resultados están ahí. ¿Vuelve después de cuatro años Claudio Pizarro? ¿Cómo viste su desenvolvimiento? ¿Cómo observaste? Claudio es un profesional de la carta cabal. Siempre lo ha sido. Yo creo que nunca lo ha dejado hacer. El respaldo de eso es su trayectoria. Los que quieran cuestionarlo, bueno, es porque tienen ganas de hacerlo o buscan siempre lo malo. Yo escuché que lo perfecto es enemigo lo bueno. Entonces hay que tener tranquilidad y saber que Claudio bueno siempre va a aportar a la selección. Y no solamente dentro del campo de juego. Nosotros que estamos o hemos tenido oportunidad de estar con él, aporta bastante fuera del campo de juego. Nunca me he sentido ni cerca ni lejos de la selección. Yo en estos dos meses lo único que me abocaba era bueno recuperarme, ¿no? No se puede dejar de negar que hay arqueros muy buenos que lo están haciendo bien y mi posición siempre va a ser la misma ante eso, ¿no? En estos momentos en la selección entre los mejores arqueros de Perú. Y es así. O sea, no hay por qué dramatizar y es así de simple, el fútbol, ¿no? Hay que estar preparado para todo, ¿no? Ahora, este, mi sueño es tratar de tener un buen nivel, ¿no? Tratar de entrenar, de tener un buen nivel. Y después lo que tendrá que pasar, pasará. O sea, sea bueno o malo. O sea, no hay por qué dramatizarlo. ¿Está preparado Leo Gutrón para quedar fuera de la Copa América y, o en todo caso, ser suplente? Pero sería un tonto si no aceptara eso, ¿no? ¿Qué jugador tiene puesto comprado? Absolutamente nadie, ¿no? ¿Qué jugador tiene una convocatoria fija? De repente algunos que juegan en Europa, ¿no? Pero los de acá nunca... Como repito, tú siempre vas a encontrar la misma posición en mí, ¿no? Siempre yo he declarado lo mismo. O sea, nunca me he sentido fijo, pero tampoco me puedo sentir totalmente aislado, ¿no? O lejos. Pero preparado en el fútbol hay que estar para todo, ¿no? Hace ocho meses me preguntaba si estás preparado para dejar de jugar seis meses. Y te decía que no y mira, mira lo que pasaba. Entonces, hay que estar preparado. No solamente en el fútbol, yo creo que en la vida hay que estar preparado para todo, ¿no?